¿Alguna vez te han dicho o has oído de que dentro del catolicismo no hay división con respecto a la inerrancia o cómo se tiene que entender la Biblia? Si lo has oído, te han engañado. ¿Quieres saber lo que en realidad los católicos piensan con respecto a la doctrina bíblica o sus diferencias dentro de ellos? Quédate viendo este video y vas a darte cuenta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel. Tréndele un video donde usted, espero que aprenda, qué es lo que los católicos piensan sobre la inerrancia y la infabilidad o la autoridad de la Biblia. En este día voy a estar usando de un artículo que al final del video lo van a poder ver. ¿Cuál es? Es un artículo fácil de leer. Es una sección de un artículo que es fácil de leer. Entonces, lo que yo quiero enseñarles el día de hoy es qué es lo que la iglesia católica actual piensa acerca de la Biblia, su autoridad, su inerrancia, su fabilidad, qué clase de uso tiene que tener. Porque muchos el día de hoy que se están convirtiendo al catolicismo están diciendo de que se convirtieron porque ellos encontraron que dentro de la iglesia católica no hay ninguna división de nada. Ustedes podrán ver el video anterior que he hecho en este canal donde documento cómo hay diferencias de cómo los católicos ven, por ejemplo, la Reforma. Unos la ven como un movimiento del Espíritu Santo, mientras que otros la ven como algo que es en contra del Espíritu Santo. Empezando por ahí. Pero más importancia es cómo ellos ven la Biblia. Y tengo aquí la pizarra atrás, por eso es que me estoy parado. Y yo quiero demostrar o enseñarles a ustedes cómo es que esto que estamos leyendo o estamos oyendo de muchos youtubers, de que ellos dicen de que la iglesia católica es la única que tiene una sola doctrina con respecto a esto, a la palabra de Dios, cómo ellos mismos tienen diferencias unos con los otros y muchas veces contrario, a pesar de que tienen un texto para poder basar sus creencias. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar primero, porque no puedo abarcar toda la historia, porque tendría que entrar entre los padres de iglesia y entre los padres de iglesia, como una y otra vez lo he dicho en mis videos, es un campo minado, porque algunos van a decir una cosa, otros van a decir otra cosa. Por eso me he venido hasta los 1800 para poder así, hasta el siglo XIX, para poder así tener una mejor apreciación de lo que ahora el catolicismo romano en este día cree, la acumulación de toda esa tradición y conceptualización teológica, que es lo que ellos han llegado a las conclusiones en los últimos 120 años, por ejemplo, y que Vaticano II fue el que dio ese entendimiento que ahora se tiene que tener, pero que muchos católicos romanos, tanto de la cuna como convertidos ya siendo adultos, no han entendido. Así que quiero comenzar hablando, leyendo parte de este artículo que dice así. Antes de Vaticano II, tanto para católicos como para protestantes, el desafío a la inerrancia se hizo serio cuando la Biblia comenzó a entrar en conflicto con la ciencia. Primero la astronomía, heliocentrismo, se recuerdan Copérnico, Galileo, y todas estas personas tuvieron problemas con la iglesia católica romana, porque se creía que en aquellos tiempos se creía que el mundo era el centro de todo el sistema solar o del universo, mientras que Copérnico introdujo que no era eso, que era el sol el centro de nuestro sistema solar. Luego la geología, la edad de la tierra, y finalmente la biología, la evolución de las especies con Darwin. En el siglo XIX, algunos pensadores católicos sugerían la misma solución que algunos protestantes. La inerrancia en la Biblia se limita a asuntos de doctrina y moralidad. Galileo ya había dicho algo similar al principio del siglo XVII, cuando citando al cardenal César Baronios, bromeó. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. Ya vemos aquí una cosa que ha dicho N.T. Wright y otros eruditos, de que lo que desafió a la iglesia, tanto católica como protestante, en el siglo XIX, fue el darwinismo. Entonces ellos tuvieron que buscar una autoridad, darle autoridad a algo. Lo que hizo el catolicismo romano fue darle la autoridad al Papa, mientras que nosotros los protestantes o algunos sectores protestantes le dieron la autoridad a la Biblia, una autoridad que se le dice la inerrancia, que ese es otro tema que he mencionado en otros videos. La reacción provino del Papa Leo XIII, en su encíclica, y voy a escribir la encíclica aquí, porque son nombres difíciles de pronunciar, así que para su ayuda lo voy a escribir aquí. Lo voy a escribir aquí, quizás me cortó un poco la cabeza, pero... Vamos a ver aquí, entonces estamos hablando de la inerrancia en el catolicismo romano. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, ¿ok? Y estamos mencionando ahorita al cardenal, bueno, lo que vino de Papa Leo, Leo XIII, y su encíclica, que se llama Providentissimus Deus, o el dios providencial, providencialísimo. Y dice así, y esto salió en 1893. O sea, que estamos hablando, como dije, estamos hablando cerca del siglo... Bueno, estamos hablando a finales del siglo XIX, y vamos a entrar al siglo XX. No se movió. Es absolutamente erróneo y prohibido, ya sea limitar la inspiración a ciertas partes solamente de la Sagrada Escritura, o admitir que el escritor sagrado se ha equivocado. Pues el sistema de aquellos que, para librarse de estas dificultades, no dudan en conceder que la inspiración divina se refiere a las cosas de la fe y de la moral, y nada más allá. No puede ser tolerado, porque todos los libros que la iglesia recibe como sagrados y canónicos, son escritos entera y enteramente, con todas sus partes al dictado del Espíritu Santo. Y que la inspiración es esencialmente incompatible con el error. Esta es la fe antigua e inmutable iglesia. Aquí está lidiando con el heliocentrismo, como también la biología y también la evolución de las especies. 50 años después, en 1943, el Papa Pío XII, ahora viene otro Papa. Ahora estamos ya en el siglo XX, ya llegamos al siglo XX. Y este Papa es Pío XII, y lo que él escribió en su encíclica es Divino, Divino Aflante Espíritu, que fue escrito en 1943. 50 años después, dice esto. Cuando algunos escritores católicos se aventuran a restringir la verdad de la Sagrada Escritura únicamente a asuntos de fe y moral, y a considerar otros asuntos, ya sea en el dominio de la ciencia física o la historia, como obiter dicta, y según ellos, de ninguna manera conectada con la fe. Nuestro predecesor de inmortal memoria, Leo XIII, en la carta encíclica Providentissimus Dius, justa y justamente condenó estos errores. Sin embargo, Pío XII permitió que no toda la Biblia debe entenderse literalmente, ya que la Biblia contiene diferentes géneros literarios. Además de la narración de eventos, habla poesía, metáfora e imágenes, ninguno de los cuales necesitaba ser interpretado literalmente. Y eso es algo que yo les digo a muchas personas, de que en la Biblia hay fábulas. ¿Y qué es una fábula? Cuando seres como animales y plantas hablan, o aplauden, o cantan. Ese es el género fábula. Bueno, entonces esto es lo que se empezó a decir como consecuencia o como respuesta al darwinismo. Recordemos que el heliocentrismo caló a la iglesia, después vino la geología, también caló a la iglesia, tanto a los evangélicos, a los protestantes como a los católicos. Y finalmente fue el darwinismo que los hizo empezar a hablar acerca de qué es lo que la Biblia tenía o qué es lo que la Biblia tenía como por autoridad. Si tenía la autoridad para dictar las cosas, por ejemplo, geológicas, biológicas y también astronómicas, porque habían choques. Llegamos entonces a lo que se conoce como Vaticano II o el concilio de Vaticano II, que como podemos ver en la pizarra, tomó lugar entre 1962 y 1965. Y este es el concilio después del concilio de Trento. Pero fue un concilio que volvió a tomar muchas cosas de lo que se dijo en Trento, por ejemplo, que se anatomizó a muchos personajes de la Reforma. En este concilio se rehabilitó porque los protestantes ya no somos herejes separados. Y eso va a ser un video que voy a hacer en el futuro. Y que estén atentos a eso que quiero hacer con respecto a lo que los católicos youtubers que están haciendo ahorita están justificándose de que los herejes que queda Vaticano II lo hizo. Entonces fue una reunión de obispos del mundo convocada para actualizar la enseñanza y práctica católica. Emitió documentos doctrinales sobre una serie de temas incluidos sobre uno sobre Apocalipsis. El primer borrador preparado por una comisión predominantemente conservadora era tradicional, incluida su posición sobre la herancia. Y dice así. Siendo Dios mismo, por el espíritu inspirador, el autor de toda sagrada escritura y, por así decirlo, el escritor de todo lo producido en ella, por la mano del hagiógrafo, se sigue que todas y cada una de las partes de los libros sagrados, incluso las más mínimas partes, están inspiradas. Luego, todo lo dicho por el hagiógrafo, o sea, debe considerarse como dicho por el Espíritu Santo. 12. Como la inspiración divina se extiende a todos, se sigue directa y necesariamente la absoluta inmunidad de error de toda la sagrada escritura. Porque la fe antigua y constante de la iglesia nos enseña que está absolutamente prohibido conceder que el mismo escritor sagrado ha errado, ya que la inspiración divina por sí mismo excluye y repele necesariamente cualquier error en cualquier materia religiosa o profana. Y aquí está lo que dijimos anteriormente de que solamente en cosas de fe y moral, este primer borrador, que se leyó en Vaticano II, está llevando un poco más allá el concepto de la inerrancia, que no solamente en la vida religiosa, sino que también en la vida profana, o sea, en lo secular. ¿Cómo lo es? Es necesario decir que Dios, verdad suprema, nunca es autor de error. Después de un debate de una semana, el 62% de los obispos reunidos votó a favor de rechazar el borrador de Apocalipsis. Otros cinco borradores seguirán en el transcurso de los próximos tres años, porque como podemos ver, tomó 62 al 65, tomó bastante tiempo este concilio. Fruto de negociaciones entre varios grupos en el concilio. Lo que resultó es un lenguaje locientemente amplio para atraer votos de un amplio espectro. El último borrador fue aprobado por una votación de 281 a 27. Y el 18 de noviembre de 1965 se convirtió en la constitución dogmática sobre la divina revelación conocida como Dei Verbum. Y esto es bien importante que tenemos que tener en cuenta cómo se llama esto. Se llama Dei Verbum, o la palabra de Dios, el libro de Dios, Dei Verbum, por sus primeras palabras en latín. La enseñanza del documento sobre la infabilidad se encuentra en una sola oración. Dice así. Las cuestiones en frase, por nuestra salvación, era aceptable para los progresistas que lo entendían como una limitación a la infabilidad a los asuntos de la salvación. Así como para la mayoría de los conservadores que insistían en que no tenían ningún efecto sobre la visión tradicional de que la Biblia era completamente infabilidad. Entonces, esto es totalmente ambiguo para que liberales dentro del catolicismo romano, que creen que no todo fue inspirado, creen que, como dice aquí, era aceptable para los progresistas que lo entendían como una limitación de la infabilidad a los asuntos de salvación. O sea, que los liberales encerraron la infabilidad y la inerrancia de la Biblia en lo que respecta a la salvación. No en respecto a lo demás, no en respecto a la ciencia, a la astronomía, a la geología, no. En cambio, los conservadores lo interpretan de otra forma. Los conservadores lo interpretaron, como dije, la mayoría de los conservadores que insistían en que no tenían ningún efecto, no tenían ningún efecto sobre la visión tradicional de que la Biblia era completamente infalible. Entonces, ¿completamente infalible en qué? ¿En solo los liberales o los progresistas dentro de la iglesia católica creen que son las cosas de fe? Y muchos evangélicos creen esto. Entonces, cuando Santiago Alarcón hizo un video de sus tres razones por las cuales él dejó la iglesia católica, él no se fijó en esto. Él no estudió lo que la iglesia... Sí, hay un documento, hay una pronunciación que rige a toda la iglesia católica, pero dentro de la iglesia católica hay liberales que entienden esto, que significa una cosa, o sea, que son las cosas de fe, y los conservadores que creen que significa en toda la Biblia no hay error y es infalible en toda área de la vida. Entonces, esto no es lejos a lo que los protestantes creen o las divisiones que hay. Solo porque aquí hay dos divisiones y quizás han de haber más. No he indagado en eso, pero es suficiente ver que ellos, aunque el Concilio Vaticano II dice una cosa, dice un párrafo que lo leí, pero esto es interpretado diferentemente y no ha causado, hasta el día de hoy no ha causado divisiones, porque cada quien está feliz de vivir creyendo que esto significa lo que quieran. Desde el Concilio Vaticano II no ha habido pronunciamiento oficial sobre el significado de esta frase, y la frase cuál es, por nuestra salvación. En el artículo 107 del Catecismo de la Iglesia Católica en 1992, simplemente cita la frase de Iberbun sin mayor explicación, y esto es lo que dice. Los libros inspirados enseñan la verdad, pues todo lo que afirman los autores inspirados o escritores sagrados debe considerarse como afirmado por el Espíritu Santo. Debemos reconocer que los libros de la Escritura enseñan firme, fiel y sin error, por esa verdad que Dios, por causa de nuestra salvación, aquí va de nuevo, de nuevo, por causa de nuestra salvación, deseaba haber confiado a las Sagradas Escrituras. Y esta es la en DB11. Pero una vez más, en el artículo 107 del Catecismo de 1992, en el artículo 107, vuelve a afirmar de que la Biblia tiene toda la autoridad en lo que respecta, y lo vuelvo a leer, afirmado, debemos reconocer que los libros de la Escritura enseñan firme, fiel y sin error, esa verdad que Dios, por causa de nuestra salvación, deseaba ver confiada a las Sagradas Escrituras. Una vez más, no dice cuál. ¿Qué quiere decir eso? No explica ni el Catecismo de 1992. Tampoco se encuentra ninguna explicación en la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI del 2010. Esto es una encíclica, Verbum, si no me equivoco, Domini, o la palabra de la palabra Nuestro Señor, Domini, Verbum Domini, del 2010, del 2010 pronunciado por Ratzinger, ¿cómo le dicen? Benedicto, por Benedicto, Benedicto XVI, 10. Eso lo escribió él en la encíclica, en la exhortación apostólica. Que resume la discusión en el sinodo de los obispos sobre, y aquí está el otro papel, sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, celebrada en Roma en el 2008. Una vez más, se cita sin mayor aclaración la frase del Concilio Vaticano XII. Y estoy citando aquí. Los padres sinodales subrayaron también el vínculo entre el tema de la inspiración y el de la verdad de las Escrituras. Un estudio más profundo del proceso de inspiración conducirá, sin duda, a una mayor comprensión a la verdad contenida en los sagrados. Como dice la enseñanza del Concilio al respecto, los libros inspirados enseñan la verdad. Por tanto, como todo lo que afirman los autores inspirados o escritos sagrados debe tenerse por afirmado por el Espíritu Santo, debemos reconocer que los libros de la Escritura firme, fielmente y sin error enseñan aquella verdad que Dios, por nuestra salvación, quiso ver confiada en las Sagradas Escrituras. Una vez más, una vez más, está Benedicto, juega una vez más con esa frase. Y la frase la voy a poner aquí, por nuestra salvación. Y recordemos que esa frase, por nuestra salvación, es considerada por los liberales o progresistas dentro del catolicismo romano como que limita la inerrancia a solo aquellas cosas que tienen que ver con la salvación. Mientras que los conservadores dicen, no, eso dice que toda la Biblia es inerrante. Todo lo que vemos que en el siglo XIX se dice. La enseñanza actual de la Iglesia sobre la infabilidad de la Biblia se encuentra, por lo tanto, en la frase de Dei Verbum, una frase cuya interpretación es cuestionada. Ok, entonces, esto es lo que se enseña desde Vaticano II. Y ahora vamos a ver lo que se enseña en la actualidad dentro del catolicismo romano. Por primera vez, un documento doctrinal de la máxima autoridad contenía una frase que podría interpretarse como una enseñanza de la infabilidad bíblica limitada correspondía a la Iglesia en general interpretarlo. Así que esto, como hemos visto, esta frasecita por nuestra salvación, se puede interpretar de que habla de toda la Biblia en su totalidad o que solo habla en cuestiones de fe, de salvación, que eso es donde la Biblia es infalible. Algunos teólogos y apologistas defienden la opinión de que la infabilidad total, y cuando decimos infabilidad total, infabilidad total es que la Biblia no tiene errores. Si la Biblia dice que los árboles cantan, los árboles cantan. Si la Biblia dice que los árboles palman, los árboles palman. Si la Biblia dice que las estrellas cantan y se gozan y se regocijan, así tiene que ser. Porque eso es fábula, pero los que creen o una inerrancia o una infabilidad total dicen o creen que la Biblia afirma que esos seres, de que esas entidades, de que esos árboles, esas cosas, tienen personalidad. Así que algunos teólogos y apologistas defienden la opinión que la infabilidad total sigue siendo la enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, los artículos que defienden esta exposición se pueden encontrar en la colección de 2011 es por el bien, por el bien de nuestra tradición. Y esto lo van a poder ver ustedes. Esto lo van a poder ver aquí. Esto está en Scott Hahn, el libro de Scott Hahn. Y Scott Hahn fue un previteriano que se hizo católico. Scott Hahn. Y su libro es For the Sake of Our Salvation. For the Sake of Our Salvation. Lo voy a poner. Y ustedes lo van a poder ver y lo van a poder buscar. For the Sake of Our Salvation. For the Sake of Our Salvation. Letter and Spirit Journal. Esto está en inglés, pero para que vean. Letter and Spirit Journal número 6. ¿Ok? Entonces, Scott Hahn es uno de los que creen esto. De los que, ¿cómo se llama? De los que apoyan a una infabilidad total. Infabilidad total. Y que esa infabilidad total es que la Biblia cuando dice de que, como dije anteriormente, cuando dicen Hawke, las estrellas cantaban. Las estrellas cantan. Y mucha gente va a encontrar que cuando, que las estrellas emiten un sonido, si ustedes saben. Y van a justificar que ahí es donde se confirma de que las estrellas cantan, pero un sonido horrible. Entonces, yo no sé qué canto será ese, pero bueno, en fin. En un nivel más popular, en Catholic Answers, Catholic Answers, ustedes lo pueden poner en Google, Catholic Answers, un sitio web y podcast con una fuerte inclinación apologética que se autodenomina la base de datos de respuestas sobre las creencias y prácticas de la fe católica más grande del mundo. No faltan artículos que defienden la misma posición con títulos como, ¿son las escrituras infalibles? ¿La exactitud de las escrituras? ¿Es verdad todo lo que hay en la Biblia? ¿Y la infabilidad de la Biblia se limita a asuntos relacionados con la salvación? O sea, que ya aquí, ya aquí, ya vemos que en Catholic Answers están empezando, y lo voy a escribir solo para que ustedes, yo aquí, para que, para ser justo, Catholic Answers. Parece que está en español también. Respuestas Católicas o algo así se llama. Entonces, en Catholic Answers ya, ellos empiezan ya a preguntar esto, de que si, de que si en realidad la Biblia se limita a asuntos relacionados con la salvación. Hay un artículo que habla en Catholic Answers con respecto a eso. Entonces, este es el campo de que no, de que no creen en, que bueno, que creen que la Biblia es, no es perfecta, sino que es infalible y dice la verdad en todo, aun cuando dice cosas como las que acabo de decir. Pero, sin embargo, la opinión mayoritaria entre los teólogos católicos y estudiosos de las escrituras de hoy es que Dei Verbum, de hecho, ha reemplazado la infabilidad total con una infabilidad limitada a asuntos de salvación. Por nuestra salvación. Lo que dije, estos son los, este es un grupo, un campo dentro del catolicismo. Y viene, voy a explicar ahora el otro campo de eruditos y de estudiosos que no creen en una infabilidad total. Y, y, y esta posición de Dei Verbum, la iglesia católica hasta el día de hoy no la ha aclarado, no se ha pronunciado para decir, este campo, estos que interpretan esto están en bien o estos que están están mal. No ha dicho nada, absolutamente nada. Son los laicos, en este caso, bueno, algunos laicos, no todos, porque hay como Scott Hahn, que él tiene su doctorado. Y, bueno, pero, 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 mejor dicho, no entrenados en teología son los que llegan en esta, a estas conclusiones. Pero ahora vamos a ver aquellos entonces, los que creen que Dei Verbum, por nuestra salvación, limita la infabilidad y limita la inerrancia a solo cuestiones de fe y no a cuestiones científicas, aún históricas. ¿Verdad? Por eso cuando dice la gente, bueno, es que los católicos, es que los evangélicos creen que, lo que dijo Santiago Alarcón, que muchos protestantes creen que Adán y Eva fueron un mito. Momento, también muchos católicos lo creen. No solamente nos tiren el muerto a nosotros, los protestantes. Muchos católicos lo creen también y, por lo tanto, a veces los expulsan o a veces simplemente no les hacen caso, como en el caso de, 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 de Paul Mayer. No, de Paul Mayer, ¿cómo se llama? De este, de, de, ah, que se acaba de morir. John Mayer, de que algunos le dicen liberal por las cosas que él dice, pero nunca lo han sancionado de parte de la Iglesia Católica. Nunca la sancionó la jerarquía con respecto a su punto de vista acerca de Jesús. Entonces, dentro de Dei Verbum, dejan, la jerarquía católica deja cierta libertad, cierta libertad de pensamiento. Y de, y de, y para que haya discrepancia dentro del, del, del pueblo católico, del mundo católico. Ahora, vamos a hablar de Raymond Brown. Raymond Brown se murió, pero Raymond Brown es un erudito católico que todos lo teníamos que leer, aún los evangélicos. Igual como a, igual como también a Ratzinger, a Benedicto XVI, que en lo que respecta a Jesús. Dice, quizás el erudito bíblico católico de habla inglesa más importante. Escribió, dijo esto, La Biblia no era infalible en cuestiones de ciencia, de historia e incluso creencias religiosas condicionadas por el tiempo. ¿Cuándo fue sancionado Raymond Brown? Nunca. Porque él apeló a esto. Apeló a Dei Verbum. Pero no está de acuerdo a lo que, digamos, por ejemplo, Santiago Alarcón dijo en su video de que él dice que totalmente cree en estas cosas. Y muchos otros católicos. Pero lo que pasa es esto de que estas personas no se, no se han informado que es lo, que en toda la gama del catolicismo romano, lo que piensan uno y lo que piensan otro. Y todos apelan a esto, a Dei Verbum. Sí, tienen un magisterio. Sí, tienen una forma de cómo apelar a algo, a una autoridad objetiva. Pero cada quien sale con su interpretación y el catolicismo romano parece que está bien con eso. Del mismo modo, el erudito R.A. McKenzie, en su comentario sobre Dei Verbum, dice La Biblia no fue escrita para enseñar las ciencias naturales ni para dar información meramente de historia política. Trata de estos y todos los demás temas solo en la medida de que están involucrados en asuntos relacionados con la salvación. Es solo a este respecto que la veracidad de Dios y la infabilidad de los escritores inspirados están comprometidas. Estos puntos de vista son compartidos por muchos funcionarios de la iglesia. Y como resultado se dan por sentados en algunos documentos de iglesia. Por ejemplo, un informe oficial en 1999 sobre conversaciones teológicas entre la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y la Convención Bautista del Sur que se encuentra en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Esto es lo que llegaron ellos a decir. Para los católicos romanos, la infabilidad se entiende como una consecuencia de la inspiración bíblica. No tiene que ver con la verdad de la Biblia como un todo que con cualquier teoría de la infabilidad verbal. Oiga, luego leeré de vuelta. La infabilidad se entiende como una consecuencia de la inspiración bíblica. Tiene que ver más con la verdad de la Biblia como un todo que con cualquier teoría de la infabilidad verbal. El Vaticano 2 dice que los libros de la Escritura deben ser reconocidos como enseñanzas firmes, fieles y sin error de la verdad que Dios quiso poner en las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Una vez más, siempre por nuestra salvación, para nuestra salvación, siempre están apelando a esta frase. Esta frase es súper importante porque esta frase es interpretada por uno de una forma, por otro de otra forma. Lo importante es la calificación de esa verdad con nuestra salvación. ¿Qué verdad? La verdad que podemos encontrar en la Biblia con nuestra salvación. ¿Qué es lo que aporta la verdad de la Biblia a nuestra salvación? Por ejemplo, la Biblia, cuando José para o le dice, párate ahí, luna y sol, y se paró y todos se pararon y pudieron pelear más tiempo. ¿Eso te quita o te pone la salvación? No. Entonces, creer que pasó eso o creer que, yo no estoy diciendo nada en proña, a favor, solo estoy poniendo un ejemplo. Creer o eso o dudarlo, eso no quita, eso no quita ni da más a la salvación. La salvación ya se tiene si se cree en Jesús, porque ese texto, ese pedazo de la Biblia no está escrito para salvación. Simplemente no está narrando lo que pasó. Un documento de enseñanza en el 2005 emitido por las Conferencias Episcopales de Inglaterra y Gales y de Escocia, titulado El Regalo a las Escrituras, dice así. Los libros, así declarados canónicos e inspirados por el Espíritu de Dios, contienen la verdad que Dios quiso que se establecieran las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Una vez más, Dei Verbum 11. Es importante notar esta enseñanza del Concilio Vaticano II de que la verdad de la Escritura se encuentra en todo lo que está escrito por nuestra salvación. No debemos esperar una precisión total de la Biblia en otros asuntos seculares. No debemos esperar encontrar en las Escrituras una exactitud científica completa o una precisión histórica completa. Dei Verbum, recordemos, unos creen que lo que dice la Biblia todo es verdad. Y la Iglesia Católica Romana no tiene ningún problema con que es Catán, que Catholic Answers y que otros piensan así. Pero tampoco tiene problema que obispos, que en el caso de Conferencias Episcopales, Episcopales, o sea que obispos y eruditos, piensan que esto solo se limita a lo que respecta a la salvación y no con otras cosas como aquí dice, con otros asuntos seculares, debemos esperar escrituras con exactitud científica completa o precisión histórica completa. Cosa de que mucho evangélico demanda esto. Santiago Alarcón dice que él cree que es perfecto en eso. Pero por lo visto de que los ingleses, porque es la Conferencia Episcopales de Inglaterra en el 2005, entre Gales, Escocia e Inglaterra, que eso hace el Reino Unido, bueno, Islar del Norte también, pero no sé por qué no lo pusieron aquí, no lo invitaron quizás. Pero el punto es este, de que hay diferencias de pensares dentro del catolicismo romano de solo esta parte de una frase, que es la última, la última de otra frase. En instrumento, y este por último, en instrumento laboris documento de trabajo, para el Sino de los Obispos del 2018 sobre la Palabra de Dios, dice así, el punto número 15, o la sección 15 dice así. Aunque todas las partes de la Sagrada Escritura son divinamente inspiradas, la infabilidad se aplica solo a aquellas verdades que Dios quiso plasmar en las Escrituras para la salvación. Unas y más, para nuestra salvación o para la salvación. Quiere decir, con esto concluyo, de que en el catolicismo romano hay una gama de posiciones, tanto de obispos, como de laicos, como de eruditos, de que no están de acuerdo qué quiere decir esto, por nuestra salvación, en Dei Verbum. No están de acuerdo. Unos dicen que es una infabilidad total, o sea que todo lo que dice la Biblia con respecto a la historia y a la ciencia es cierta, mientras que otros católicos dicen que no, que solamente se limita, la inerrancia y la infabilidad, se limita a cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Y les he leído las cosas que ellos han escrito, las declaraciones tanto de nacionales, en el caso del Reino Unido, como también de otras, de cómo se llama, de cómo ellos cuando se juntaron con los bautistas del sur, también lo que sacaron ellos, como también en el sinodo de los obispos en el 2008, en un sinodo obispal. Así que, amigos y hermanos, cuando los católicos culpan a los protestantes de que nosotros no nos ponemos de acuerdo qué es lo que quiere decir la Escritura, o cuál es el extenso de la autoridad de la Escritura, yo lo único que puedo decir es de que, amigo católico, tu iglesia tampoco está de acuerdo. ¿Por qué culpas a lo que tú mismo haces? Y cuando uno le da esta información, ellos se van para atrás. Ellos no saben qué hacer, porque son católicos que aún viven en el tiempo de Trento, de los 1500. Nunca se han venido después de Vaticano II. Y cuando Santiago Larcón y muchos otros apelan a que ellos dejaron la iglesia católica, dejaron el protestantismo, que es como seres humanos y como seres con libre albedrío, yo creo en el libre albedrío, lo pueden hacer, no hay problema, pero que lo hagan con conocimiento de causa, no bajo una falsa premisa de que yo me voy al catolicismo romano porque ahí todos creen lo mismo y no hay división con respecto, al menos, de cómo se interpreta la Escritura. Que como hemos podido ver, también ellos sufren lo que nosotros sufrimos. Es cierto, los protestantes estamos más divididos, pero como he podido evidenciar, aunque es una sola iglesia, hay más de una forma de pensar cuál es el alcance de la anfabilidad y la inerrancia de la Escritura. Si te ha gustado este video, yo te invito a que me des un like, te invito también a que te suscribas a este canal y que también compartas este video para que otros puedan ver, tus amigos evangélicos y también amigos católicos, cómo está esta situación con respecto a la inerrancia, infabilidad y la interpretación de la Biblia. El catolicismo romano no ha acaparado la interpretación bíblica, porque aún dentro de ellos hay diferencias. En el protestantismo es claro, nosotros tampoco hemos acaparado eso, pero la cuestión es esta, de que si alguien se va a ir del protestantismo porque dicen que nosotros no tenemos una concisa pensamiento o entendimiento de las Escrituras, pues mucha suerte que se vayan al catolicismo romano y si indagan más, se van a encontrar que en el catolicismo romano tienen un similar sino mismo problema. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.